Hola amigos hoy voy a enseñar unos cuantos comandos algunos para que trollees a tus amigos. Vamos con el primer comando el primero tienen que poner barra fill dos rayitas curvas treinta dos rayitas curvas treinta dos rayitas curvas treinta lava y podrán poner demasiada lava. El próximo es lo mismo pero al final es TNT y podrán poner como 29 mil de TNT lo que les recomiendo es que no lo exploten en un mundo importante porque se lajea mucho. El otro es para sacar el bloque de comandos. El otro para sacar el bloque invisible. Y también se puede hacer el barra fill con todos los bloques y hasta con el invisible miren. El otro comando es con el bloque de comandos es barra timeap treinta mil. bemivaấm 001 001 001 001 001 001 Bueno adiós, si quieres que enseñe más déjamelo en los comentarios.